Ya, llegaron los menores que en la yeka y en la discoteca coronamos Hay dinero pa' gastar, esta noche en la discoteca vamos a vacilar Andamos gastando de 20 en la discoteca, en la discoteca Fumando los brownies, tengo la receta, tengo la receta Tu por oro está la rama pura feca, es pura mala y es puro boyono Que es pura mala y es puro boyono, que es pura mala y es puro boyono Tenemos pa' gastar, ustedes están apagados, yo sigo activado Andamos ready, cazando a las nenas del pari Tenemos pa' gastar, ustedes están apagados, yo sigo activado Andamos ready, cazando a las nenas del pari Aquí tenemos pa' gastar, y esta feca a mi no me van a llegar Una mil veces van a tratar, pero sigo tranquilo que eso no va a pasar Me llevo a tu nena del pari, ella conmigo se pone de cari Como dice el Kevin, le gusta la perco con Mari La perco con Mari, 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 Mari Perco con Mari, Perco con Mari Y salgo pa' la calle con los míos, contando, contando, solito yo me río De menor que yo estoy bendecido, pa' mi quiero la pucia en dupleta y en trío Vamos a gastar, que ya coronamos, ahora hay que celebrar Dice, andamos del año, con mi pan acabo, mientras enrolamos, dinero contamos Llegamos los menores que en la calle controlamos, en tu barrio y escuela somos los que sonamos Brillamos, brillamos, porque podemos, tenemos, porque queremos Bendecidos todos los huesos, por eso yo le rezo que jamás me vaya preso Tenemos pa' gastar, ustedes están a pagar, yo sigo activao' Andamo' ready, casando a las nenas del pari Tenemos pa' gastar, ustedes están a pagar, yo sigo activao' Andamo' ready, casando a las nenas del pari Cazando a las nenas del pari Billetito, billetito pa' gastar, ando con los menores que la ponen a bailar Los gilenos vayan a amarillar, lo que gastamos en la disco no es pa' aparentar De menor que soy real, me encanta el discotequeo y mujeres pa' vacilar No se vayan a enamorar, que no quiero falsos amores que me vengan a celar Tenemos de todo el money, la glow, prendimos el party, los dueños las mami Sueño con Ferrari, puro corto el money, saque los leños y venda la mari Estamos coronados, muchos no acortados, con alto y bajo pero enfocados Hacen mucho money en la liga pegados, un saludo pa' todos los que me lo han doblao Billetes tirados, billetes robados, con mi billetera, un chip pa' to'l lado Estamos coronados, estamos coronados, ella mueve y los agude y me baila de lao ¿Qué le pasa a los giles? Andan puente a olvidado, que no se lo olvide Y cuando lujo me daba, gusta andaban tirado en la rama ni hablaba ¿Qué le pasa a los giles? Andan puente a olvidado, que no se lo olvide Y cuando lujo me daba, gusta andaban tirado en la rama ni hablaba Cuando tú quieres me llamas, para saciar las ganas Todo este fin de semana, me voy contigo, tu prima y tu hermana Tomás, otro flow, Bastián la amenaza, de colina pa'l mundo robando corazones Colea que el brutal y Cristian, el menor, Michelle, dímelo crea Lo Prado, lo pica, Masivo Family, Masivo Music Creativo, The Project Music Tacos, ya, ya, yo te cago, 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 cago el chomaquito Te lo que, Masivo Family, ey, Masivo Music La adversidad